Porque ya lo hemos hablado, Begoña Gómez exigió a su consultora figurar como licenciada sin serlo. Lo voy a preguntar al señor Simón porque me va a decir, el sistema no funciona. No, 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 no. El sistema no funciona. Y es verdad, señora, que me hace gracia. Bueno, pues yo es que creo que hay algo tan sencillo como pedir un currículum y pedir una certificación. Y luego, el querer ser lo que no es uno en la vida ya te va indicando que ese personaje cuanto menos es sospechoso. Porque si yo he estudiado periodismo, he estudiado periodismo. Y no voy a decir aquí que soy licenciada en económica. Entonces, ¿por qué quería ser lo que realmente no es ni para lo que está titulada? Pues bueno, hay que preguntárselo también. Voy a decir que el sistema sí funciona porque le dijeron que no.